Bien, seguimos con otra sesión de la tarde, aún nos queda un par y luego el Astro Work habitual, y seguimos con un clásico, porque esta es una sesión que se repite año tras año, que se repite con una persona que nos ayuda a pensar, a provocarnos, y que también quiere poner el foco en un poco lo que nos decía Marcel, Marcel nos había situado también la IA como este Great Momentum, y Alex nos hará un análisis de si esta IA que la hemos hablado hoy será tan terrible no para las personas, él es CEO y fundador de Lucky Labs, es un consultor, un provocador, o sea, el formulario. Juan Azarán. Pesador. Pasador. ¿Alguien se lo ha llevado? Pues buenas tardes, me parece mi charla no se para de las cervezas, intentaré ser breve y ajustarme el tiempo, ¿vale? Es la última charla, es el tercer año que me invitan, espero que este año ya lo haga suficientemente mal para que sea el último, ¿vale? Y muchas gracias por la invitación. Muy bien, el título de mi charla es ¿Por qué Malzuchenberg se peinan como el emperador Augusto? Quizás es algo que no os habíais fijado nunca, pero este es Malzuchenberg y este es el emperador Augusto. Dices, ¿y esto para qué me importa? Bueno, seguimos. Esta es su hija máxima Augusta y Aurelia. Nombres, como podéis ver, también de tipo romano. Y aquí está, disfrazada de soldado romano con el regalo que le hizo su padre, que es un casco 3D, imprimido en 3D, de centurión romano, ¿vale? El viaje de novios de Malzuchenberg con su mujer, ¿adivináis dónde fue? A Roma, ¿vale? Y no sé si os habéis enterado de esta noticia que sale, que una parte muy importante de los hombres por encima de 40 años piensa muy habitualmente, casi a diario, en Roma y en los emperadores romanos. Esto tiene una explicación. Los romanos, como los nazis, como los egiptos, son la expresión máxima del poder, de la dominación. El emperador romano es la expresión máxima del poder último. Y pasosamente yo pienso que el señor Malzuchenberg, como otros tecnólogos que veremos hoy, tiene una obsesión para el poder máximo. Pero antes de seguir, esto es un poco el tema, agenda de hoy, me gustaría hablar de los charlos de Patagonia, del Delta, de las máquinas del tiempo, de la inigualdad, del lujo y, si estáis hoy aquí, pero antes me toca hablar del elefante en la habitación, porque hay varias cosas que pienso que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? Y es evidentemente todo el mundo ha hablado de la inteligencia artificial y hay que apreciar su potencial, pero antes me gustaría hablar de varias cosas. Lo primero de la inteligencia artificial es que el nombre se lo pusieron ingenieros, y cuando los ingenieros hacen ejercicios de marketing, mierda, ¿vale? Y la inteligencia artificial tiene un problema que se llama decategorización. Esto existe, ¿eh? No me lo estoy inventando, funciona como tal. Y es básicamente cuando tú conoces un concepto, tú automáticamente cuando te hablo de ese concepto, lo que le asocia son las propiedades del concepto que conoces en esa categoría. Antes de la inteligencia artificial, la única cosa inteligente en la fase de la tierra era el humano. Por tanto, la inteligencia, cuando te digo de inteligencia, le atribuyes los atributos de la inteligencia humana. Y si te digo inteligencia artificial, le atribuyes la capacidad de la inteligencia humana. Pero la inteligencia humana se compone de dos cosas. El intelecto y la conciencia. El intelecto es la capacidad intelectual de hacer cosas, leer, escribir, multiplicar. La conciencia es aquello que te permite justificar de tomarte más copas de más. Cuando te quieres ir a casa, esa vocecita dentro que dice, no pasa nada, te puedes tomar uno más, mañana estarás bien. Eso se llama conciencia o inconsciencia, ¿vale? Básicamente la inteligencia artificial hoy es simple, exclusiva y llanamente, lo siento, capacidad intelectual. No tiene conciencia. Y si tuviera conciencia, no la podríamos llamar tecnología, la tendríamos que llamar de otra forma porque automáticamente pasaría a tener derechos y obligaciones como todas las cosas conscientes en la faz de la Tierra que solo ayunan algunos humanos. Por tanto, rompamos el primer mito. Esto no es nada más que una herramienta poderosa. Yo de formación soy matemático. Os puedo decir que las matemáticas combinadas con un ordenador son muy potentes. De hecho, estos cerebros artificiales que hemos hablado tanto durante estas sesiones, como PNA y etcétera, etcétera, básicamente el GPT-4-5 Turbo está alrededor de un trillón de parámetros. Un trillón de parámetros, si os acordáis de las matrices, os deberíais acordar, ¿vale? Bueno, los de la ESO no, ¿vale? Los de que hicimos, Pupi-Coushi. Vean unas cosas muy grandes entre paréntesis, ¿vale? Tienes, pues imaginaros matrices con un trillón de parámetros, ¿vale? Un trillón de parámetros, no sabemos muy bien qué es. Lo que sí que os digo como matemáticos es que nunca subestiméis la complejidad de una matriz de un trillón de parámetros. Y eso es básicamente un modelo LLM. Para que os hagáis una idea, el Lama 2 de 70 millones de parámetros es aproximadamente un fichero de 145 gigabytes y un código C de 500 líneas. Así es así. ¿Y sabéis qué están haciendo hoy en el Parlamento Europeo? Aparte de que parece que no van a montar que el catarán sea el ecooficial en Europa. Una ley de la inteligencia artificial. Que ya los ruidos han sido los de mis huevos que han caído al suelo. Esa es un poco la idea, ¿vale? Es donde estamos. Entonces, ¿qué interés hay detrás de esta regulación, de esta situación que me parece autenticamente un disparate? Muy bien. Nos hemos ido al mundo de las películas. Por ignorancia, lo digo así, lo siento. Por ignorancia, hemos saltado directamente de simplemente 145 gigas de fichero y 500 líneas de código a pensar que esto tiene conciencia, voluntad, y que su conciencia y su voluntad es matarnos. Por lo tanto, la reflexión es, ¿por qué este discurso? Muy bien. Veamos y construyamos un discurso, si me permitís, un poco distinto. Sobre los años 70, bueno, simplemente nos inventamos una cosa que seguramente fue uno de los inventos más interesantes de la humanidad, que fue la clase media, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial había un mogollón de hombres que volvían a casa, que habían sido soldados y había que darles un hogar, un trabajo, para que fueran suficientemente atractivos para parearse. Eso dio lugar al baby boom y nos inventamos básicamente la clase media. Como resultado de ese éxito tuvimos muchos niños y nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer con ellos era educarlos, pero teníamos que ordenarlos y de golpe teníamos que pensar cómo se podía ordenar la gente intelectualmente y sobre los años 70 empezamos a pensar qué significaba ser un humano inteligente. Y decidimos la inteligencia, que es performar en siete dominios, capacidad intelectual, razonamiento lógico, producción de futuro, y nos inventamos una cosa que era el test de inteligencia, ¿vale? El famoso coeficiente intelectual. Y a partir de ahí empezamos a intentar ordenar el mundo por coeficiente intelectual. Los que dieron bastante mal, que eran de letras, se inventaron otra cosa que se llamaba inteligencia emocional, ¿vale? Que es cuando das mal en una das mejor en otra, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿sí? Hay gente que da bien el das dos. Pero dicho eso, bromas aparte, ¿vale? Si os fijáis, la definición de inteligencia humana y inteligencia artificial es profundamente distinta. Una inteligencia artificial la diseñó Alan Turing. Alan Turing es un matemático que durante la guerra mundial, la segunda, trabajó para descifrar los mensajes de los submarinos alemanes con una máquina de tres motores que se llamaba Enigma. Construyó el primer ordenador y a la vez que diseñó el computador moderno, rápidamente la mente humana imaginó, ¿y si esta máquina es capaz de ser inteligente? Y se inventó el TZ Turing. Y el TZ Turing lo que nos viene a decir es que una máquina debe ser llamada inteligente cuando es capaz de engañar al humano. Es decir, cuando un humano interactúe con una máquina, si yo le pregunto a su humano, si era humano o máquina, si no sabe discernir, esa máquina debe ser inteligente. Máquinas inteligentes, hace mucho tiempo que están con nosotros. Pero son máquinas un poco como, mi gente joven, uno de los más mayores, si os acordáis de Rayman, de Steve Hoffman, tenía una virtud que contaba palillos, ¿vale? Y básicamente lo utilizaban para contar cartas en el casino. Eso se llama ser idiot-saban. Entonces las inteligencias artificiales hoy son principalmente idiot-saban. Saben resolver solo un problema de una forma muy, muy eficiente. Los LLM es hoy, con este lenguaje que utiliza la gente de la alucinación, que es un poco perverso, ¿vale? Básicamente son métodos idiot-saban. Lo único es que intentan hacer algo que es de propósito general. Y ahí es donde la cosa ha cambiado. Es lo que ha cambiado en los últimos, en el último año, porque el chance bet está disponible como producto de consumo desde el 30 de noviembre, por tanto, hace poco más de un año que lo tenemos. Es que el problema que intenta resolver esta inteligencia artificial es el escribir. Y lo que hace es resolver un problema con un mínimo error. La probabilidad de que la próxima palabra sea la que escribiría un humano. Punto. No sabe de física, no sabe de química. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú intentas montar una red neuronal para resolver un problema que es predecir la próxima palabra con más probabilidad, resulta que la red neuronal tiene que aprender por el camino muchos campos de conocimiento para poder hacer una buena predicción. Y ahí es donde la cosa ha empezado a ponerse interesante. Es cuando esos 145 gigas de números, de matriz, de 70 billones de parámetros, de Lama 2, es una compresión de toda la información que yo le he dado para aprender. Por tanto, los LLMs son compresión. Son capaces de comprimir el conocimiento que hay embebido dentro de toda la información que han ingestado. ¿Qué es lo que debemos esperar en los próximos meses? Años. Que estas empresas que están trabajando lo que se conocen como modelos fundacionales, lo que van a hacer es levantar cada vez más dinero para entrenar cada vez modelos más grandes. Hay una cosa que se llama las leyes de la escalabilidad, que lo que dicen es cambiar principalmente el modelo matemático subyacente a los modelos de inteligencia artificial generativa, los LLMs, simplemente haciendo el cerebro más grande en más parámetros, van a ganar capacidades cognitivas cada vez más potentes. De momento esto se está cumpliendo y ahora lo que vemos es esta carrera de las distintas empresas, como hemos visto Google, como vemos, o PNI, de levantar cada vez más capital para poder contratar más capacidad de cómputo, para poder tener cada vez más información, para poder hacer cerebros más grandes que compriman cada vez más volumen de información. Y que ese fichero de 145 gigas que es la más de los 70 billones de parámetros, en lugar de ser 145 gigas, pasen a ser de las matrices cada vez más complicadas. Seguro que si os acordáis, cuando volvíais a la secundaria o donde sea, seguro que cuando se explicaron matrices, el profesor de matemáticas se habló de la ética y la moral de las matrices. ¿A que sí? Bueno, pues seguimos regulando, ¿vale? Y seguimos hablando de una cosa que le llaman humanismo tecnológico. Ahí vamos más fuertes. ¿Vale? Desde cuando la tecnología dejó de ser humana, cuando ha sido creada, diseñada, producida para el bien común. Toda tecnología ha sido diseñada para el bien común. Por primera vez, vuestros hijos van a aprender con un tutor de paciencia infinita. Se acabó el fadarnos los domingos para hacer los deberes. Hablemos de problemas que importan. La educación. Seguro que todos tenéis hijos y habéis hecho una cosa que se llama jornada de puertas abiertas. Cuando entras en la clase de tus hijos no ha cambiado nada. De hecho, si los has tenido joven puede ser que sea la misma profesora. ¿Vale? Lo único que hemos cambiado ha sido el formato. La pizarra por una pantalla interactiva que no funciona. ¿Vale? Esa es la gran transformación del sistema educativo. Eso y la gran transformación del sistema educativo español que se llama grupo de WhatsApp de padres. Esa es la gran digitalización del sistema educativo. ¿Vale? Punto. Nada más. No os engañéis. Pero cambiar la educación y la forma que la gente aprende cambia el mundo. Volviendo al tema del UI. El coeficiente intelectual medio de una persona es aproximadamente 90. Una persona con desiciliades cognitivas estará en 70. Y alguien que era un genio, Einstein, estaba en 140. 50 puntos de coeficiente intelectual cambiarán el mundo para siempre. Por primera vez nos hemos inventado una tecnología. Y esto es lo que para mí es realmente transformador de la inteligencia artificial. Que no es digitalizar, perdón, hacer un proceso que existe más sencillo. La electricidad, lo único que hizo, único, es lo que ya hacíamos, electricizarlo, por tanto hacerlo más rápido, más eficiente, más robusto. Porque por primera vez hemos inventado una tecnología que hace algo que solo se podía hacer poniendo más humanos a trabajar. Que es hacer el mundo más inteligente. Y un mundo más inteligente, estaremos todos de acuerdo, que mola más, que es mejor. Un mundo que es capaz de descubrir más y mejor ciencia. Que es mejor a la hora de analizar y distribuir riqueza. Que es mejor a la vez que educa y forma sus ciudadanos. Esa es la promesa de esa matriz. Ayudar a poner inteligencia en cualquier proceso. Ya sea de negocio, ya sea social, ya sea educativo, ya sea incluso de salud. Esa es la promesa que nos trae la inteligencia artificial. Y que yo no entiendo. Como delante de esa promesa, la reacción de muchos medios de comunicación, de muchos sectores, ha sido la de frenar, la de regular, la de salir con narrativas, pienso profundamente interesadas. Vamos hacia el existente infinito. Y esto no va de hacer más cosas, va de poder hacer cosas que no sabéis hacer. El lenguaje de programación de mayor uso en los próximos cinco años, ¿sabéis cuál será? El inglés, punto. Programaremos con la voz, programaremos dibujando. Os enseñaba antes la conferencia de Google, como con un garabato, alguien ya es capaz de hacer un cuadro maravilloso. Por lo tanto, no se trata de que vais a hacer más cosas de las que ya sabéis hacer. Es que vais a hacer cosas que no sabéis hacer, saltándoos la técnica. Nos han regalado a todos un becario de los de puta madre. De los que se acaban las notas y siempre disponibles a trabajar. ¿Cómo eso va a mejorar la productividad? Por lo tanto, vamos a ese colaborador incidito, mejora que la ciencia. La pregunta que yo me hago es, ¿y esta mejora de productividad es propiedad de quién? Es propiedad del trabajador. Por lo tanto, vamos a trabajar menos. Esto es algo que me hace mucha gracia, dejarme que me vaya por aquí. Ahora viene el 22 de diciembre y muchos de los que estáis aquí compraréis lotería. Yo soy matemático, no puedo hacerlo. Sí, porque la probabilidad es tan ridícula que es que como no habría probado estadísticas y comprar lotería. Cuando compras lotería, mucha gente te dice, si me toca, ¿qué hace? Dejo de trabajar. Coño, no se ha tocado a todos la lotería. Se llama inteligencia artificial y lo que queremos hacer es regularla, pero aquí no nos joda el trabajo. A ver, ¿nos aclaramos un poco o no? Porque esa es un poco la idea. Bueno, la productividad de quien va a ser del trabajador, por tanto, va a disponer de más tiempo para otros quehaceres. La productividad que vamos a mejorar es propiedad de la empresa, por tanto, el trabajador o va a sobrar o va a trabajar lo mismo produciendo más y, por tanto, la empresa venderá más. Y es un equilibrio entre ambas partes. O esa productividad es propiedad del cliente y, por tanto, lo que vamos a ver muchas industrias, donde va a haber una caída brutal en precio. Estas son las grandes cuestiones, seguramente, que deberíamos plantearnos hoy, si estáis liderando proyectos empresariales. Es esa productividad al final donde se va a quedar. Y eso va directamente vinculado a otro concepto muy interesante, que es la latencia de la organización. Hoy las organizaciones están organizadas para que vosotros podáis tener una serie de reportes directos. Como los reportes directos tardan un tiempo en la tarea realizada, podéis tener un número. Es decir, vienes, le das tarea, tarda tres días, vuelve a venir. Eso te permite tener diez reportes directos, porque como tardan tres días entre tarea y tarea, puedes reportar a tres. Cuando tarden tres horas, ¿cómo os gestionamos? Va a haber un problema de latencia. ¿Cómo vamos a gestionar esa mejora en productividad si no mejoramos la capacidad de gestión de equipos mucho más productivos? ¿Cuáles son las respuestas a todo esto? Pues, si me vuelven a invitar el año que viene, de aquí cinco, mi apuesta, y aquí la dejo, es que en cinco años veremos una empresa con una valoración de un billón que tendrá cuatro empleados. Punto. Y eso es maravilloso y, a la vez, un saque sistemático a lo que significa el trabajo y al esquema fiscal impositivo actual. Porque cuando tú, para generar One Billion Company, necesitas mil empleados, nosotros cobramos impuestos por mil personas. Y esos impuestos sirven para pagar la fiesta. Pero cuando para generar One Billion Company solo necesita cuatro individuos, solo cobrar cuatro impuestos, pueden ser más abultados, quizás sí. Pero ojo, esto pone en saque el modelo redistributivo basado en la imposición sobre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y eso nos lleva a algo que mucha gente ha hablado de que es de izquierdas, que se llama la renta básica universal. La renta básica universal no es ni derechas ni de izquierdas. Es una reflexión que tenemos que hacer para asumir de que si estas matrices, y todo esto por culpa de las matrices, tienen capacidad de entregar esta propuesta, de hacer el mundo un lugar más productivo y más listo, pone en saque mucho de lo que hemos entendido hasta la fecha, como sociedad. Y es donde vamos. Esa sociedad AI first necesita la reformulación de un contrato social. O si no, el señor Mark Zuckerberg y su peinado nos está esperando para ser nuestro emperador. Y esa es donde seguramente estamos yendo. Voy acabando porque llegamos a la brígola. Tenemos que acelerar el proceso económico, no regulación. Yo, os confieso, soy poco dogmático, pero hay algo que cada vez creo más y casi como dogma, que es el aceleracionismo efectivo, la combinación de la tecnología y el capital, para transformar con la tecnología el mundo en el que estamos, sin límites y sin regulación. Punto. O le damos zapatilla a esto, o nos salimos de esto. En Dubái, estos días se está celebrando la cumbre, sobre cuál va a ser el gran acuerdo sobre el cambio climático. No sé si se la estáis siguiendo, pero ya os adelanto que el acuerdo parece que va a ser bastante flojo. El cambio climático es un problema tecnológico. Solo se soluciona con tecnología. El comportamiento es responsable, pero no es resolutivo. La tecnología que necesitamos para salir de esta es tecnología que aún casi ni conocemos. La hay que investigar, la hay que acelerar, y la inteligencia artificial es seguramente uno de los elementos que nos tiene que ayudar a solucionar esto. De forma rápida y efectiva. Contaba antes, en la charla de Google, el consumo energético vinculado a esas instalaciones. ¿Sabéis cuántas centrales nucleares se necesitan para gestionar el consumo energético de meta? Solo dos. ¿No sabéis qué pasó? En los años 70 se reguló la energía nuclear. Y se hizo económicamente inviable y mala. Dejamos de invertir en ella. Y la demonizamos. Y hoy tenemos que reparantearnos. Si la energía no crea de fisión o de fusión a futuro, es realmente lo que necesitamos. Pero lo que está claro es que que es antes de viajar un poquito en avión no vamos a solucionar el problema del cambio climático cuando China construye el tamaño de Manhattan cada semana en hormigón. Y si no lo sabéis, para hacer el hormigón se necesita mucha, mucha energía. Y lo había enseñado antes, para hacer el hormigón. Todos son empresas tecnológicas de mayor capitalización bursa que en el sector uno. Saudi Aramco. Y así, la petrolera más grande del mundo. Por tanto, pienso que tenemos la obligación moral. Y hay que pensar por qué este discurso. Hace mucho, Sam Alterman, nuevo, o reseo, de OpenAI, estuvo de gira por Europa. No sé si lo visteis. ¿Vale? Y estuvo, se supone, de gira por Europa para ver que las comunidades de desarrolladores que estaban haciendo con esta tecnología por el camino aprovechó para sentarse con el regulador europeo y decirle al regulador europeo que él estaba desarrollando una tecnología muy maligna que necesitaba de un código ético y moral para comportarse y que él estaba dispuesto a poder ayudar en la concepción de esa regulación y que era muy imperioso regular esta tecnología. ¿Os imagináis que, no sé, el consejero delegado de CasaBank fuera por el mundo diciendo que la banca es casi tan peligrosa como la energía nuclear y que necesita aún más regulación, yo creo que duraría poco en la silla del consejo de administración. ¿Por qué ese interés? Porque una regulación que le echa ahí a tu medida que es una de las mejores barreras de entrada a tu qué, a tu activo tecnológico que, by the way, lo único que lo hace diferencial es tu capacidad de conseguir capital. Con que el pago. Para que lo entendáis, básicamente entrenar un cerebro de estos se está costando alrededor de los 500 millones de dólares. Las próximas lesiones costarán, pues, un millón, dos billones, en breve veremos cerebros de 10 millones. La única barrera de entrada será o ser capaz de levantar más capital que nadie y tener más compute power que nadie, o tener una barrera regulatoria que bloquee que otros puedan venir detrás para poder entrenar esas matrices a ese ritmo. Llegamos al final. No podía evitar hacer esta reflexión, me la hacía encima y otras cosas que me preocupan. Hablando con Miquel de esta charla, dice que tú te le pones las polladas que te interesan. Eso es un poco la idea. Primero, pienso que estamos viviendo, por fin, la primera crisis de los chicos del chaleco de Patagonia. Para los que no sepáis, el chaleco de Patagonia es un uniforme para todo ingeniero que se preste inversor, ¿vale? Y por primera vez les han metido una patada en el culo y los han echado, ¿vale? Esto es una gran noticia. Primero, porque tocaban, porque llevaban unos aires y unos humos que no podían ser. Y la otra es porque no hay mejor momento que tener mucho talento buscando un gran proyecto al que apuntarse cuando encima viene una tormenta tecnológica que no conocemos. Por lo tanto, lo único que pienso es que lo que viene en los próximos años no es solo cerebros y mucho dinero, sino muchos ingenieros que se han estado en la calle y que tienen otra vez ganas de buscar grandes proyectos. El otro concepto es el One Big Delta. La innovación no va de tecnología. La innovación para mí va de sectores que han desarrollado un delta suficientemente grande para que sean atractivos para generar disrupción. Ese delta muchas veces pasa, por ejemplo, por incrementar el precio y la prestación de servicios sin realmente mejorar el servicio. Por ejemplo, el cable americano y Netflix. Se pasaron tanto de precio que dejaron suficiente margen para que un tío levantara dinero y montara una empresa de distribución de streaming de video. Punto. No hay mucho más. Sectores que pienso que tienen un delta alucinante en que vamos a ver. Grande ilusión. La educación superior. Un máster no vale 100 mil pagos. Punto. No lo vale. Y no me digáis si es por el network. Porque si es por el network cogéis los 100 mil euros y os ponéis en la puerta del Blink-Bring en la calle Toset y invitáis a copas durante un año. Vais a tener el mejor networking de toda Barcelona. Es así. Otros sectores. Salud. Sobre todo en Estados Unidos. El sector de las gasolineras, etcétera, etcétera. Por tanto, os invito a aquellos que seáis emprendedores y estéis buscando una nueva, próxima aventura. Receta. Para buscar lugares con capacidad de gran disrupción. Lugares donde exista un delta. Donde básicamente, año tras año, se ha incrementado el precio del servicio y del producto por encima del IPC de forma sostenida como modelo de actualización del precio. Máquina del tiempo. Nos encantan las máquinas del tiempo. Pienso que si hoy quieres construir una compañía o ambición de compañía tienes que hacer una máquina del tiempo. La gente quiere máquinas del tiempo. Netflix es una máquina del tiempo. Ver anuncios a no ver anuncios cambia aproximadamente en tres años de tu vida. Amazon Prime no hacer cola en el súper. Son seis semanas de vida. Hemos inventado máquinas del tiempo. La conveniencia es máquina del tiempo y lo que estamos buscando. Dos, la inigualdad. Si os preocupa el cambio climático, os garantizo que hay algo que es más jodido, de mecha más corta y que lleva previsiblemente esta sociedad al colapso mucho antes. Es la inigualdad. Nunca ha existido tanta desigualdad. Se calcula que para el 2024 en Estados Unidos solo 10 personas tendrán más patrimonio del 50% de la pirámide por debajo. Esto ya sabremos tiene solución. Se llama revolución o guerra. Ninguna de las dos suena como una buena idea pero tenemos un problema. Dos, lujo. Estamos transformando todo el lujo. Un bolso de Hermès no es lujo. Habéis comprado un bolso de Hermès. Tienes que esperar seis meses. No tiene nada. Es piel y tela y coser. ¿Por qué hay que esperar seis meses? Porque si lo puedo vender por 3.000 dólares. Pero es que ese concepto de lujo que podemos entender lo estamos haciendo en muchas cosas. En la educación. En muchos lugares y eso es preocupante. Y por último lo dejo aquí y ya cerramos y nos vamos a la cerveza. Es una reflexión más personal y ahora me pongo en modo coach. ¿Vale? Perdonadme. Va a ser muy breve y no desagradable pero ¿vale? Vivimos en una sociedad básicamente sometida a una presión de los 20 segundos. Las noticias antes de que existiera la televisión eran diarias porque existían los periódicos los diarios en catalán. Con la televisión las noticias pasaron a tener un time span de ocho horas. Las noticias de la mañana y las de la tarde. Con el móvil y el internet social que tenéis en vuestro bolsillo las noticias han pasado a tener un time span de 20 segundos. Y cuando tú quieres llamar la atención de alguien cada 20 segundos la única forma que hemos conocido de hacer eso es cabrearlo. Si yo te digo cada 20 segundos hace sol que día más bonito que te invitas. Si lo que te digo es que viene una tormenta polar lo primero que hace es darle el push notification y mirar dónde está dónde viene y empezar a avisar a los demás. ¿Vale? Por lo tanto básicamente vivimos permanentemente cabreados por la internet social porque reclaman nuestra intención y eso lo sabemos cuando tú transformas una cosa en otra se producen externalidades. Cuando tú transformas proteína vegetal en proteína animal se genera desforestación y metano. Cuando tú transformas atención en dinero se produce rabia y depresión. Y eso es la sociedad en la que estamos hoy. Una sociedad donde tenemos la juventud más deprimida y con más intentos de suicidios de la historia. Y eso tiene nombre y apellidos en internet social. No hay debate. Factbase. El debate es en qué momento el teléfono el niño lo más tarde posible y lo más lejos. Y si puede ser a los 18 o a los 18. Y si hay que poner un teléfono por si se pierde pues un teléfono de los antiguos de los que si no sabéis existen también de los que llaman porque un teléfono llama. Bueno, por lo tanto vivimos en una sociedad que no nos permite estar aquí. Este fin de semana estaba Andorra y tuve el placer de estar comiendo con un grupo de influencers. Y flipé. Primero es que nos vamos a la pierna. O sea, si este es el futuro nos vamos a la pierna. Y la otra es que cuando llegó la comida se levantaron todos con su iPhone 15 con muchas pantallas y empezaron a hacer fotos de la comida. Así y tal cual. Pero fue como de golpe. Y ahí se empezaron a publicar. Esos tíos no estaban ahí. Estaban ya enseñando cuál es su próximo paso. Hay dos formas de ser. Una forma de ser que es vivir en el pasado. Vivir en el pasado mola. Es sólido. Es inmutable. Yo fui. Lo hice. Pero no te deja de alguna forma disfrutar el momento. Y la otra es los que vienen pensando en el futuro. Los Instagramers, ¿no? En que ya estoy comiendo aquí pero estoy pensando cuál es el próximo partido del fútbol, la próxima cosa que voy a hacer. Y ese internet social nos obliga a que nos levantamos por las mañanas y nos dice recuerdo de hace seis años que todo el rato Google os está metiendo Google Fotos para que viváis en el pasado y qué chulo fue aquello. O si no, automáticamente os obliga a vivir en un futuro enseñando que vuestra vida es cojónica pero no os dejan vivir en el presente y no vivir en el presente sola mierda. Yo os pregunto ¿estáis hoy aquí? ¿Hay una forma humana de poder estar hoy aquí? La verdad es que veo pocos móviles por tanto o si hay poca cobertura no me estáis escuchando. ¿Vale? Pero mi pregunta es ¿cómo podemos estar hoy aquí? y vuelvo a las matrices y vuelvo a la inteligencia artificial pienso que la inteligencia artificial se va a cargar el internet social como lo entendemos y vamos a pasar a un internet de la aquí de la ahora de la respuesta donde no va a ser necesario ese permanente vivir en el futuro y en el presente y poder volver a donde estamos ahora. No sé cómo lo veis pero no haberse enterado de que has estado aquí quiere decir que el día que estás cerca de la caja de pino yo pienso que te das cuenta que la cagaste perdón que te cagaste poco más lo dejo aquí eran mis chorradas o mis polladas como decía Miquel muchas gracias y nos vamos a la mesa muchas gracias Gracias.